La reunión que tuvo el papá de Logan con la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Había una intención allí de que también se recibió por el Presidente de la Nación, pero ese encuentro no se dio. Estuvo con Patricia Bullrich, le prometió apoyo de seguridad para la familia, porque bueno, los familiares hay como amenazas cruzadas, no está claro de quién, pero hay amenazas cruzadas. La base de una investigación de este tipo es no desviarse de lo central. No desviarse de lo central, de quiénes pueden haber sido los responsables, que estaban ese día en ese lugar, a esa hora donde estaba Logan. Acá hay gente que está callando y que quiere la impunidad, y entonces amenaza, y nosotros los vamos a cuidar. José y su familia, los abogados tienen atrás todo el poder del Estado Nacional, para protegerme.